Y en otro tema, la ministra coordinadora de patrimonio recalcó que la única razón para que se prohíba la colocación del monumento a León Febres Cordero es porque el barrio Las Peñas es uno de los seis conjuntos patrimoniales de Guayaquil. El barrio Las Peñas, uno de los barrios más emblemáticos de la ciudad puerto, fue declarada zona patrimonial en el año de 1982. Por lo que el pasado 22 de febrero, en el juzgado octavo de garantías penales en Guayaquil, se aceptó la acción de protección para la no colocación del monumento a León Febres Cordero. Y es que la planchada del barrio Las Peñas es uno de los seis conjuntos patrimoniales que existen en la ciudad de Guayaquil. Por lo que el presidente de la república, Rafael Correa, enfatizó que esta es la única razón por la que se prohíbe la instalación del monumento. Yo creo que León Febres Cordero merece un busto en Guayaquil, un monumento, y no solo uno, tal vez varios. Lo que se ha dicho es que no es un sitio patrimonial, es donde la soberbia, la prepotencia, las ganas de mostrar aquí soy yo el que mando y no importa un empleo, como dijo, para mí esa sentencia es papel higiénico. En la constitución del Ecuador, en el artículo 3, se especifica como responsabilidad primordial del Estado la protección de su patrimonio natural y cultural. Por lo que la competencia del municipio de Guayaquil sobre las áreas protegidas son de conservación y difusión, mas no implica ni la supervisión ni el control del patrimonio. El pueblo de Guayaquil tiene el derecho pleno a establecer monumentos, a conmemorar y recordar a los personajes que crea conveniente. Incluso le hemos dado opciones al alcalde. Lo que lamentamos también es la utilización política que se ha hecho de esto. Nosotros, nuestra voluntad e interés ha sido un diálogo, un acercamiento con la municipalidad para llegar a un acuerdo. Finalmente, la ministra coordinadora de patrimonio, María Fernanda Espinosa, hizo un llamado a la ciudadanía a no avivar los sentimientos regionalistas que tanto daño le han hecho al país. Nosotros siempre nos vemos respaldados en la ley. Se seguirá un proceso legal como corresponde y será la justicia quien establezca cómo vamos a proceder. Nosotros no vamos a caer en la provocación ni en la amenaza en absoluto. En Guayaquil, Mario Ximosquera, Ecuador TV, su televisión pública.